No, yo tengo mi propio negocio y exprimado. Allá sales con la cara en puesta en la sección hablando de los demás. No, no me duele, mira. Ladrón, que eres un ladrón. Robaste en el gobierno. Robaste en el gobierno. A mí nadie me agarramos robando por eso. No, a mi primo estúpido. A mi primo. Aquí se te mete un garnatón de un puñete, ladrón. Ese carro es del gobierno, eh. Te lo robaste con la plata del gobierno. Y así hay que hacerle a ustedes, ladrones. ¡Ladrones! Así hay que tratarlos contra los del gobierno de Martín. ¡Ladrones! 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 ¡Ladrones!